... Ahora nos podemos poner a hablar del impuesto, de quién sube y quién baja, pero hoy en este país no manda el PSOE, en el Gobierno ni el Congreso, mandan vuestros socios y se hace lo que os dicen. ¿Quieres que los presupuestos de este país, de los que depende la vida de la gente, no dependan del voto de Escarra y de PDCAT? Muy bien, apóyalos tú. De verdad, tenéis que estar muy desesperados para intentar que alguien se crea que nosotros vamos a apoyar los presupuestos que están negociando estos señores con yunqueras en la cárcel, pero muy desesperaditos. Nosotros lo que decimos es que no aceptaríamos una situación en la cual el PSOE intenta gobernar con unos presupuestos del Partido Popular. ¿Habéis negociado tener uno de los asientos? Nosotros no hemos negociado, no. Una de las propuestas. Nosotros hemos trasladado al Gobierno que pensábamos que tenía que haber una presidenta de Poder Judicial feminista, que tenía que haber juezas en el Consejo General de Poder Judicial y estuvimos hablando con el Gobierno de los nombres que ellos estaban barajando. Pero nosotros no impusimos nombres al Gobierno ni negociamos nombres con el Gobierno. ¿Pero tendrá un puesto a propuesta de Podemos? No. Ciudadanos, que no ha estado en ninguna de estas conversaciones, creo, si no me equivoco. Para nada. Nosotros hemos rechazado el participar de este reparto vergonzoso del pastel judicial. Yo la verdad es que lo que más puede ayudar al prestigio de la Judicatura es que no se repartan los sillones entre los partidos políticos de los jueces. Es una vergüenza. Esto es ser un pimpinela. Esto es hacer un pimpinela, pero de libro. Que es mentira que ha habido un reparto. ¿No habéis negociado nada? Por favor, por favor. Claro que hemos negociado, porque hay un mandato... ¿Pero y que se negocia si no son los puestos? No, pero no, reparto. Que la gente que nos esté viendo dirá que han negociado. Es una legítima elección democrática que lo dice porque lo dice la Constitución. No es verdad. Pero se han negociado el artículo. Si mancas, la pregunta es muy sencilla. ¿Habéis negociado nombres sí o no? Pues claro que sí. Es que me has dicho que no al principio, que no habéis negociado nada. No, y no ha habido reparto. Lo que hacemos en España es tener un sistema en el que los jueces se sacan la plaza ellos por sus méritos. Y lo que dice la ley en España es que los representantes del pueblo, entre los 50 que los jueces eligen, ponemos a 12 en la representación en su órgano de gobierno. Que si teméis el sorpaso, no. Hombre, la respuesta es clara. No, no tememos el sorpaso, pero lo que tememos es que Ciudadanos vuelvan a pactar con el Partido Socialista, que eso sería consolidar el régimen. Ciudadanos, voy con Ciudadanos. Si no conseguís el sorpaso, es un mal resultado para Ciudadanos y os replanteáis qué ahí en Andalucía. Nosotros vamos a salir a ganar y vamos a salir, y en eso estoy de acuerdo con Javier, a cambiar el gobierno del susanismo y del Partido Socialista de Andalucía después de 40 años. Tenique, un titular de lo que se juega Podemos y si va a tener las marcas allí, Alternativa Andalucía, si vais a poder gobernar después o no, como habéis dicho ya de inicio, con Susana Díaz. Bueno, ahí creo que hay que escuchar a los compañeros y compañeras de Andalucía que han dicho que no van a gobernar con Susana Díaz. Timancas, el Partido Socialista, ¿cuál es su prioridad de los partidos que están aquí en la mesa para gobernar? Nuestra prioridad es Andalucía. No hablamos ni de sorpaso, ni hablamos mal de nadie, no hablamos contra nadie. Hablamos de Andalucía y hablamos bien de Andalucía. Andalucía.